Acá tenemos botellitas para agua, está en verde, aquí hay de muchos colores, azul, morado y rosa. Estas están un poquito más grandes, miren, este vaso azul, acá tenemos más, y acá tenemos estos contenedores. Esto para el café. Estos contenedores son perfectos para poner azúcar o arroz o lo que uno quiera. Acá tenemos vasos de vidrio. Qué buenas estas copas. Son las toallitas para quitar el maquillaje. Semillas para flores. Qué buena decoración. Acá tenemos una mariposa. Aquí están los labiales. Por acá tenemos unas sombras. Están bonitas estas sombras. Los esmaltes. Más labiales. Y una máscara. Estos son unos delineadores para las cejas. Acá tenemos más esmaltes. Se miran muy bonitos tonos. Acá tenemos unos más coloridos. Un rojo. Azul. Verde. Y acá están unos amarillos y color. Las leyetas para peinar a las niñas. Los cepillos. Este está en color azul. Hay rosa y hay morado. Hay champú para los bebés. Un biberón. Un biberón. Este es aceite. Gel. Los ganchos para colgar la ropa. Acá están los juguetes para los perritos. Acá está un hueso. Este es el área de los perritos. La comida para los patitos. Por acá tenemos los platos. Por acá tenemos los platos de... Los platos de... Los platos de... De Pum. Acá están las cortinas para... Para el baño. Este es un enjuague bucal. Están en porciones pequeñas. Acá tenemos un body wash. Para pintarse el pelo. Acá tenemos para caballero. Para pintarse los bigotes. El champú. Acá tenemos jabones. Acá están las toallitas sanitarias. Pastillas. Pastillas. Qué bonita decoración. Me encantó esta. Aquí tenemos más. Me gustó mucho porque tiene brillito. Acá tenemos más. Acá tenemos más. Decoración. Más decoración. Esta me encantó. Vean esto. Qué bonitos platos. Acá hay más. Acá hay tazas. Acá. Acá hay tazas. Miren. Estos son para el sándwich Que bonitos están estos Platitos para las niñas Por acá están los vasos Acá tenemos más platitos Por acá arriba tenemos Estas copas Estas copas son de plástico Para el café Por acá tenemos los organizadores Y todo está a un dólar Acá tenemos organizadores Para maquillaje Tenemos aquí las toallas para la cocina Acá tenemos más Tenemos el color café Azul y rojo Decoración para las fiestas Otra es para la mesa Acá tenemos otro mantel Aquí está el área de la comida congelada ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puedo ver! Gracias.